La consola retro de Atari ya puede reservarse, pero la tendrías en tus manos el próximo año. Para los que no sabían, BCS es el nombre de la consola retro que Atari está haciendo y que tú ya puedes reservar. Y porque la mismísima Atari creó una página en Indiegogo, la plataforma de recaudación de fondos, donde recibe donaciones con la posibilidad de guardar la tuya. Originalmente se buscaba recaudar 100.000 dólares, pero ese límite ya se cruzó hace rato y van casi 2 millones de dólares reunidos. Si quieres ser el futuro dueño de un Atari BCS, puedes reservar la tuya por 299 dólares. Esto incluye la consola más un control, aunque también puedes optar por otros paquetes más caros que incluyen el clásico control y otro en versión moderna por 319 dólares. También estos periféricos se venden por separado e incluso puedes comprar solo la consola. Ahora, si hoy compras una Atari BCS, ¿cuándo la recibirías? Está en la parte triste del asunto. La compañía promete enviarlas en julio de 2019. Tecnología, innovación, videojuegos y más todos los días publicados en OhMyGeek.net. Chau. 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 Chau.